Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? 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 Enjie, lo has mostrado el video. Es un mercado grande que puede comprar. Muchos de dinero. Es un laptop que más le recuerdo, es muy extra. Es muy amplia. Ya Puta tu dedo a verlo. si tenemos dinero, podríamos ir a la Zipware si tenemos dinero, podríamos ir a Zipware Yo he hear my mouth. Ah, at least I can't, madame. Benji wants to go across it so i video him. You can say to his babies, see I did it once. Gracias. Gracias.